Asumen, Constanza es un lugar único en el Caribe, con un clima perfecto y una gran variedad de atracciones para todos los gustos. Eso sí, para conocer y disfrutar estos lugares de seguro, vas a necesitar más de un día. Definitivamente lo recomendamos para los amantes de la naturaleza y la aventura. Gracias por ver el video. Gracias.